El día de hoy este Congreso de la Ciudad de México hace un merecido y especial reconocimiento a hombres y hombres originarios de esta capital que han sabido revelar al mundo lo mejor de ella, pero además han generado un beneficio adicional al haber tendido lazos y puentes con otros habitantes, instituciones y gobiernos de otros países. La normatividad del Congreso nos mandata a entregar este reconocimiento a personas originarias de esta ciudad que se hayan distinguido por su trayectoria.